No! Hijo de puta, bro! Así, y entonces... No! Si funcionó! Me metí, me metí, me metí, me metí, me metí, sí! No, no, no! 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 No, no, no! 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 Now, this was close to the self revive! No! 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 Enemy UAV overhead! No! 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 A true situation behind the whole squad, and our player makes no mistake! No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!